Oferta de casa en venta en excelente estado, sobre 432 metros cuadrados de terreno, en zona Coña Coña, a tan solo una cuadra de la avenida Blanco Galindo, frente a la Caja Nacional de Salud. Cuenta con dos departamentos independientes, uno de ellos con una suite y tres dormitorios. El segundo departamento cuenta con dos dormitorios y dependencias. La casa cuenta con garaje techado para cuatro vehículos, dos patios y jardín. Son dos casas independientes en un mismo terreno. Se acepta financiamiento bancario. El precio, 290 mil dólares. Ofertable. Para más información, comuníquese con el propietario.